¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Para la receta de hoy lo primero que vamos a hacer es poner las alubias en remojo la noche anterior. Las ponemos en la olla, le ponemos un par de zanahorias, una cebolla, dos hojitas de laurel, unos tomates deshidratados, un poquito de sal y mi chispita de la vida, la pimienta. Cubrimos con agua y yo en mi caso lo voy a hacer en la olla express para un poquito de más rapidez. Lo podéis hacer también en la olla tradicional. En la olla express más o menos estará unos 20 minutos a fuego medio bajo, ya según la calidad de la alubia. Y si lo hacéis en olla normal, pues más o menos estará una hora y media, dos horas a fuego medio aproximadamente. Contamos los 20 minutos a partir de que empiece a echar el vapor del pitorro. Ahora por otro lado vamos a picar el pimiento verde, el pimiento rojo y zanahoria. Ya sabéis que todas las cantidades de salsa las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Una vez lo tenemos todo tierno, vamos a pasar la verdurita que hemos echado por el vaso de la batidora. Vertemos nuestras verduritas pasadas y vamos a darles un susto. Esto significa de echarle agua fría. De esta manera no se nos romperán las alubias. Y ahora lo que vamos es a removerlos de esta manera, sin meter cuchara ni nada porque se nos pueden romper. Seguidamente vamos a poner todas las verduritas que habíamos picado. Vamos a dejar hervir a fuego medio bajo hasta que las verduritas estén tiernas. Si vemos que se nos va rompiendo las alubias, un chorrito de agua fría. Sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva. Un par de ajitos. Una vez empiezan a dorarse, le ponemos los chorritos que ya los tengo cortados en rodajas. Le ponemos un poquito de pimentón de la vera, en mi caso dulce, pero si queréis podéis ponerlo picante. Le damos un par de vueltas rápidas antes de que se queme el pimentón. Y vamos a potenciar todo este saborazo con un poquito de coñac. Clambeamos. Y bueno, esta receta la podéis hacer con garbanzo, lenteja, cualquier legumbre. No hace falta que sea con alubias si no os gusta. Y una vez lo tenemos así, tenemos que guardar la tentación de no coger una rodajita de chorizo, porque esto huele de maravilla. Y ahora ya vertemos los choricitos con las especias, el ajito... Madre mía, como huele esto, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, de verdad. Y nada, ya solamente vamos a dejar unos 5 minutitos más que es lo que le falta a la verdurita. La verdurita realmente la hacéis al gusto. A mí me gusta bastante al dente. Si os gusta más hecha, pues las hacéis un poquito más. Y ya tendríamos este plato listo, no me digáis que no es fácil de estar delicioso. Y como siempre, como todos los potajes, de un día para otro, muchísimo mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y que seáis felices. Chau. 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 Chau.